¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El siguiente está en Moe of the Dead, solamente volteamos al cielo desde la torreta de corrupción y alcanzaremos a ver también esta piedra, la absorbemos Otra se encuentra en Acterun Totem, desde el piso de arriba vamos a voltear al cielo y enfrente de esta piedra gigante flotando vamos a ver una piedra azul más pequeña Le disparamos para absorberla también Otra se encuentra en Berrugt, en el portal que nos lleva a Moe of the Dead, volteamos al cielo y fácilmente veremos esta piedra, yo creo que este es uno de los más fáciles Y la última señores se encuentra en Shangri-La subiendo las escaleras al templo antes de entrar, igual volteamos al cielo y veremos esta piedra Una vez que absorbamos la 5 vamos a ir hacia la zona del Backup Punch y se darán cuenta de que la máquina en el fondo tiene estas piedras que acabamos de teletransportar, ahora tiene un fondo azul Lo cual nos va a permitir como un arma normal poder mejorar el sirvete de Apoticón por 5000 puntos, el arma mejorada tiene más balas y además de que cada disparo dura más Así que bueno, es un saludo por este video tutorial, espero que les haya servido, muchas gracias por ver, cuídense mucho, nos vemos después, adiós